¡Suscríbete al canal! 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 Con queso ¿Y qué es esto, mamá? Crema de elote Quesadillas Que está haciendo Kari Y chile con carne Ahí está la cara de mamá enojada Con la cara de mamá enojada A ver, a ver ¿Tú qué traes, Karina? Un tatuaje también Mira, un tatuaje de un ojo Hola, chicos, pues hoy es el día Disculpenme la cara, me acabo de levantar Estoy un poquito nervioso Ya que, pues, literalmente Me voy a tatuar ahorita Estoy un poco nervioso por el tatuaje Y aparte, por lo que vayan a decir mis papás Ahorita estoy viviendo con ellos Todavía no me voy a mi casa A la que me voy a quedar definitivamente Y, pues, ya se enteró mi papá Mi papá ya se enteró del tatuaje Mi papá ya se enteró del tatuaje que trae mi hermano Entonces, es por eso que ahorita ese nerviosismo Lo traigo encima porque no sé qué me voy a decir mi papá llegando Obviamente se va a enterar Como me salí Se va a enterar Y, a ver Obviamente se va a enterar porque me salí Sin avisar O mejor dicho Disculpenme porque estoy manejando O sea, me salí ya diciendo que ahorita vengo Obviamente Se las va a olear demasiado Y, pues, bueno Vamos a ver La cita era a las 10 Son las 10.13 Quedamos a ver que entre las 10 y 10.30 Aproximadamente Este, ya ahorita llego Vamos a ver qué tal A ver si ya está el duplex Y, venga Pues, vamos a darle Ahí más al ratito Yo les voy dando Bastantes imágenes De cómo va quedando Y, pues, vamos Yo les hago radio Que le conden rollo Todas las maderas Que de ver Quisiera Que es un pollo Aclaran que se pago A ver si es contado De lo que no quisiera Ya me he encontrado Ya me he gasto el bollo Yo, malabotas Amor Con el dolor Y esto ya me he hecho Eh, advierte Que soy demasiado convincente Que brete y sábado No sepan las noticias De roche Y son 22 muertos La noche Que se cumbieron De sus coches Y reza por ellos Entonces En una familia Intera rompe Vínculos Son vínculos Más triste Lo de cien El burbuyo El dolor De su mamá Esta noche Entregué el hacha De letra Y a chupar Las falsos rutas Y extraños Alcara con presarios Que se creen El corte Y es Se les cae El negocio Pez daños Estos pedagos Turpen Del rap Y se tomen Trucos enteros Pagados Adiós A serios Comprados El perro Y desmao Con frases Que de mi barca Adiós A la razón A la fe Alacia Albarca Yo Paso de tus actores Pago esto Como pase El peore Tenga sueño Funciono Juntos 30 días Del mes Tenga Fuerte Tu ser Que diga Yo salí De lo anónimo Sin Vida De lo anónimo Solo un poco Que se andan De forma Équita Solo algo Complicado Es con palabras Y me Tengo Como debo No me ha dado Tomotes Solo robo Y protagonismo Es fama Ya de crío Planeada Volte Sinto Cable Y el que Ego aporta Sigo Que la Rafa Roma Para bien O para mal Mi nombre Está en pocas El que ya No es Ojota Tanda Pluría Tonda El que A la hora De hablar Ya no se Cota Sus líneas Hasta el infinito Ya las Amores Se exportan Se prolonga El que Lleva Siga Toba Coloca Nitros Entre pecho Y espalda Entre Norta Y Lorda Solo Que Tengo Un suelo Que La Es Tiba Tiba Acres Gracias.